Hola mis simulguitas, hoy les traigo lo que es la misión de George, como desbloquearlo Bueno, el primer paso es al menos tener a uno de los tres perros legendarios Cuando fui a foros a revisar, nos piden que debemos ir a hablar con el guardián con el que sacamos el legendario Y este de alguna forma desbloquea algo para nosotros poder proseguir Cuando yo fui, sinceramente, no me tiraba el diálogo Entonces decía, pon al perro legendario en el primer campo Y te va a decir algo, lo intenté como por una hora y no, no funcionó Entonces dije, no, pues me voy directo al siguiente paso y pues funcionó Como no sé, pero funciona, entonces si les pasa, nada más sigan con el resto del video y todo va a salir bien Bueno, con eso aclarado, entonces nos vamos hacia E-Critic City en Yoto Y nos vamos a este edificio donde nos entregan en un inicio lo que fue la campana para Raikou o algún otro perro que ustedes hayan seleccionado Recuerden que tienen que haber hecho esa misión primero para poder hacer esta Tienen que abrirse paso por esta torre Y ir hacia el décimo piso Entonces yo les voy a mostrar el camino Ahí ustedes verán poco a poco Cómo llegar a este piso para que no se pierdan Y lleguen a un NPC que les va a dar inicio a lo que es la misión Una vez llegamos ahí, él nos va a explicar que él estaba acomodando las campanas Que son las que tenemos que buscar Pero se le caen desde el décimo piso, ¿verdad? Son tres campanas Me parecen o cuatro Ya olvidé Pero estos se caen a lo largo del mapa de Yoto No, se caen abajo obviamente Pero hay un aldeano con el cual tenemos que ir, ahorita van a ver Que nos va a decir que hubieron varios ladrones que las agarraron Entonces por eso es que tenemos que ir a diferentes lados de Yoto Los dejo para que vean el camino y ahorita seguimos Bueno y acá es donde está el especialista Él nos va a hablar sobre lo que les comentaba Que se le caían unos cascabeles Y que ojalá no se hayan quebrado Y que no sé qué, no sé cuánto Y nos dice que vayamos a hablar con un aldeano Abajo o afuera de esta torre Y este a ver si vio algo o demás Y entonces nos devolvemos Yo lo hice a pie para que vean que es todavía más fácil irse Pero también pudiéramos usar una cuerda huida O algún otro método Una vez llegamos abajo Hablamos con el NPC que está vestido como señor mayor Con gorrito café Él nos va a decir Que debemos ir primero a la granja de los Miltanks Que por ahí le pareció que se fue uno de los ladrones Porque vamos a buscar creo que a cinco ladrones Entonces Eso es lo primero que tenemos que ver Una vez este NPC nos dice que debemos ir a la granja Pues nos dirigimos hacia la izquierda Que si recuerdan bien Esta granja está llegando casi a Olivin Entonces es por este lado Y tenemos que buscar al NPC de ahí Que está de hecho en la granja En la parte de la izquierda de la granja Que podríamos decir granero Y ahí deben ir listos con Pokémon para batallar No es una batalla muy compleja Pero lleven ahí algún equipo para vencerlo Una vez vencemos a ese personaje Nos dice que vayamos a la ruta 29 Que ahí está el otro personaje O el otro hermano ladrón que él tiene La ruta 29 Está en A la derecha de lo que es Cherry Grove Que es cuando iniciamos la historia de Yoto En la ciudad inicial A la derecha Acá en la ciudad lo que vemos O sea del lado izquierdo hay una pequeña isla Ahí es donde está el ladrón que andamos buscando Este igual tenemos que enfrentarlo Ahí se traen sus Pockets ¿verdad? Y este Nos dice después que el próximo hermano O ladrón Está en la ruta 48 Entonces nos toca dirigirnos hacia allá Esta vez Después de derrotarlo La ruta 48 Es la que está después del black Aunque tenemos que ir bajando Y que hay una cueva Bueno Sin meternos a la cueva Tenemos que ir ahí Y este Van a ver el camino que yo voy tomando Bueno Yo voy a agarrar el atajo usando DIG Pero en caso que ustedes no lo tengan Tienen dos opciones Dar la vuelta O cruzar esta cueva Siempre ¿Verdad? Porque yo vengo del lado de abajo Y salgo directamente En la ruta que tengo que estar Bajo por el lado derecho Y llego a una poza Un pequeño lago Estanque Ahí es donde está El otro ladrón Que tiene otra de las piezas Ahora este Cuando lo vencemos Nos dice que el otro hermano Bueno en este caso Hermana Que es Gregoria Creo Está en Violet City Y bueno Nos toca ir ahí Igual vamos Paso a paso Y llegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez estamos en Violet City Lo que tenemos que hacer es Doblar hacia la izquierda Nadar un poquito Y veremos a Gregorio Y esta no era Gregoria Esa es la que sigue Después de este Igual Este Derrotamos a esta NPC Y esta nos dice Que vayamos A Golden Road ¿Dónde? En Golden Road Este En la cárcel Y ahí vamos a ver A una NPC Y ella nos va a decir Más información De donde tenemos que ir Que yo creo que Ya es la última Sí, de hecho es la última De lo que es Yoto Después de ahí Nos tenemos que mover a canto Y sí Como les decía Aquí vemos a esa Georgina Ella igual nos va a dar pelea Y todos En resumen Tienen solo un Pokémon Y nos dan una pista Como hemos estado viendo En el caso de ella Nos dice que ahora Tenemos que buscar a George Que está en la cárcel de canto Que lo transfirieron para allá O esa es la historia Entonces nos dirigimos A Pewter City No voy a hacer el camino Ya ustedes deben de conocer La ruta Y si no Lo siento Y entonces Nos vamos a Pewter Del CP Nos dirigimos Hacia el lado De la esquina derecha De arriba Y ahí vamos a ver A este Los guardas Que básicamente Son nombres De staff Del juego Tenemos que hablar Con Con Guarden Noicia Noicia No sé cómo se dice Pero este Ya aquí vamos Vamos a tener La posibilidad De enfrentar A este boss Entonces Básicamente ya tendríamos La Habilitación De este boss Y una vez lo vencemos También habilitamos Un NPC para aprender Ciertos movimientos Si pueden observar Lo que estoy usando Contra George Es este El button pass En ese momento Cuando lo grabé Creo que no había Tanto problema Con los críticos Si lo grabé Hace mucho Nada más que no había Tenido tiempo De subirlo Pero Este Si van a ver Ahora Yo me dirijo A otra ciudad Que era Eucritic Que fue donde empezamos Otra vez subo Al piso 10 Y entrego Lo que son Los cascabeles Como creo que ustedes Ya se conocen El camino No lo voy a agregar Para que no se haga Muy largo Y este Les dejo este mensajito Vamos a dar Rinse Alpha In Yoto Y de ahí Nos van a dar Esta información De unos movimientos Que podemos usar ahora Para lo que son Los legendarios También Este En este lugar Tenemos la posibilidad De Desfolizar Ciertos Pokémon Entonces Tenemos En ese lugar Esas dos opciones Ustedes van a ver Que Rinse Alpha Es en una casita Donde está El otro boss Creo que es Elm Y Este Eso sería Todo por el video De hoy Si tienen algún Comentario O quieren algún Otro tipo de guía Déjenmelo En los comentarios Y saludos Como siempre A la gail En la que yo estoy Que es Rampage Estamos buscando Miembros Que les guste jugar No tanto PVP O esas cosas Pero sí jugar Y Saludos A White Album Que me pidió Que la saludara Chao Chao Porque la saludara Vamos a ver